de poder trabajar de la mano de la Constitución, la ley, pero más con el corazón y con el alma, porque el que es el vio público tiene que trabajar con ello, si no, no va a ser así. Yo reconozco las palabras de Carmen, creo que los gobiernos deben cumplir los pactos.